Me ha platicado en tu corazón, la victoria de ayer, que doy a poco a su rumbo, somos el pueblo de Dios, tu sabes lo que es mi Dios, y tu respiro en tu Dios, para dar los poderes, y tú sabes lo que es mi Dios, y te daré con tu gloria, y te daré con tu gloria, que doy a poco a su rumbo, somos el pueblo de Dios, y te daré con desesperanza, y nuevas pruebas de salvación, y su amor no se curta, 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 y su amor no se curta Llamamos para anunciar la virtud de aquel que nos llamó a su luz Dígase nuevo y llevaremos su gloria Cada pueblo nació en su voz trayendo desesperado Dígase nuevo y nueva salvación Alegras de Dios y su amor nos impulsará No podemos caer, anochearemos salud Aleluya, en su amor y libertad El vicemune no se hace caerá Me debo en el río que se ha trabado Andaré para la señal de estar conmigo Me debo en el río que se ha trabado Me debo en el río que se ha trabado Querido amigo, yo te llamo Por alguno, corazón No deseo, 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 deseo Que el pie de tu arma Que el frío da la resurrección Y la criatura estará da así Desesperado por su maldad Será el oro y el rey de ti Aunque se diga ya de ti Como dice a todos tú Querido amigo, es como tú Que ahora es si vos, si vos te voy a Con la suerte de tu vida Y el rey sobre tu piel de tu alma Y el rey sobre tu alma Al cielo mueran todos los astros Los que yo quiero por el Señor Al cielo mueran mi dulce espacio Que ahora es si vos, si vos, si vos, si vos Que ahora es si vos, si vos, si vos, si vos Solやって la resurrección Gracias todo, querido amigo Como te llamo Cuale adoro tu corazón se entiende en tu alma y te transformará en tu reino ¡Aleluya! ¡Quién vive! ¡Esto! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Amados hermanos, solo antes de entregar el tiempo a mi hermano Pastor, yo quiero decirle algo de que me puso el Señor y oiga lo que dice, dice la Sagrada Escritura de lo que me puso el Señor hermanos, ese va para el pueblo. El que tenga, el que tiene oídos, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y dice en el 3, donde estábamos leyendo de Ana hermanos, dice, no multipliquéis las palabras grandeza, dice, altanería, dice, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, dice, porque el Dios del todo, todo lo, el saber es Jehová y él, a él toca el pesar, las acciones, dice. Esa es palabra para el pueblo, amados hermanos. Aquí estoy obedeciendo primeramente a lo que me pone el Señor. Amados hermanos, así que le entrego el tiempo a mi hermano Pastor. Amén. Dios les bendiga hermanos, gloria al Señor. Damos un bonito número, Dios les bendiga a Corjito que está con nosotros.